¿Qué es la importación de la ley? ¿Qué es la importación de IVA? ¿Cuánto deben pagar aranceles? A partir de la ley del código que digamos que sanciona el código aduanero del 2004, ahí se establece que hay excepciones, o sea, digamos que se exonera de tributo aduanero a productos importados que son por remesa expresa, por la idea de remesa de pedo courier y que van de cero a 100 dólares. Pero estamos hablando del tributo aduanero de los aranceles, no del IVA. O sea, el IVA nunca estuvo exento desde el año 91 en adelante. A partir de ahí sí, digamos, esas mercaderías deben, pasando los 100 dólares, hasta mil dólares incluso, a partir de 100 dólares ya no están exentos de los tributos aduaneros, de los aranceles, ahí se le suman el IVA más los aranceles. O sea, para que la gente entienda, a partir de 100 dólares tiene que pagar ya un tributo aduanero. Serían los aranceles, ¿verdad?, que rigen no solamente para courier sino para todas las mercaderías. Entonces, cuando se habla en el código aduanero de exceptuar o de no pagar, digamos, el arancel aduanero, se habla solamente del arancel, no del IVA. El IVA se rige por la ley 125 de 1991. Eso no ha cambiado. Lo que hicimos nosotros fue sencillamente aplicar la legislación. Pero sumado a eso, y lo que más problema yo creo que genera y va a seguir generando seguramente, es que hay ciertos productos que tienen restricciones, necesitan licencias previas. Por ejemplo, si voy a traer vestido, vestimenta, necesito un permiso del Ministerio de Industria y Comercio. No tiene nada que ver aduana. Aduana solamente es un órgano de aplicación. Si voy a traer vitaminas o medicamentos, necesito un permiso del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros cuando vamos a recibir esas mercaderías, con esta administración lo que hacemos es cumplir la legislación. Entonces, cuando vemos que, digamos, el producto no tiene licencia, no puede ingresar sencillamente. ¿Es por eso que se generan tantos problemas ahora en estos últimos días? Claro. El tema es que durante nuestra administración empezamos a aplicar lo que corresponde, lo que dice la ley. Anterior a nosotros no se aplicaba. Entonces, ingresaban mercaderías sin pagar, digamos, ni siquiera se revisaban posiblemente las licencias. Entonces, ingresaban y obviamente se generó, yo entiendo, hay gente que compra para su uso personal, hay otras personas que comercializan, a lo mejor son pequeños empresarios. Y bueno, eso generó un gran problema porque lo que hicimos fue, nosotros estábamos en un proceso de formalización. Y eso nos ha permitido, en un momento crítico de la región, porque tenemos problemas, digamos, de fuerte desvalorización de las monedas, tanto de Brasil como Argentina, en este momento una fuerte caída en el consumo, incluso interno. A pesar de eso, hemos logrado un aumento importante en las recaudaciones, que son fundamentales. Recordemos que gran parte del presupuesto público, casi un 50%, depende de las recaudaciones aduaneras. Es decir, para cumplir con las obligaciones del Estado, necesitamos recaudar.